Buenos días, yo ya voy miembro del Grupo Político del Partido Comunista de Venezuela. Hoy no nos encontramos presentes en este escenario, en esta juega de prensa, las organizaciones que conformamos la APR. Primeramente le queremos enviar un gran saludo fraternal a todo el pueblo de Caracas, a los trabajadores y trabajadoras, comuneros, que son parte de la expresión popular de la alternativa que hoy se presenta al país, la alternativa revolucionaria, la alternativa popular revolucionaria. También queremos saludar a los comunicadores y comunicadoras que se encuentran con nosotros, que se han hecho presentes hoy aquí para cubrir esta nueva de prensa. En este espacio nos encontramos, repito, las organizaciones que somos parte de la alternativa popular revolucionaria en Caracas. Estamos presentes el Partido Comunista de Venezuela, la Corriente Revolucionaria Rafael Uzcate, la Corriente Revolucionaria Tomás Pinto, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Izquierda Unida, la Red Autónoma de Comuneros, la Corriente Marxista Internacional Lucha de Caracas. También nos acompaña un conjunto de organizaciones populares, movimientos de trabajadores, clasistas que se encuentran hoy con nosotros en esta rueda de prensa. Como ya le hemos informado al país en distintas oportunidades, esta propuesta de candidatos y candidatas revolucionarios de la alternativa popular revolucionaria es producto de la construcción colectiva que se ha venido dando en cada uno de los momentos que nos ha tocado, por supuesto, debatir en el escenario político nacional sobre propuestas que le hemos presentado a los trabajadores y trabajadoras, a los campesinos, a los comuneros, al movimiento popular y, por supuesto, al pueblo venezolano. Y en esta oportunidad no ha sido la excepción. Ha habido un amplio ejercicio democrático de largo debate y de discusión para lograr integrar a todos los sectores del movimiento popular en esta propuesta revolucionaria que hoy le presentamos al pueblo de Caracas. Como ustedes saben y como informamos nosotros, a través de los distintos medios al país, el candidato de la alternativa popular revolucionaria para Caracas era el camarada Eduardo Zamana, que fue a quien se postuló en un primer momento y que, producto de la arbitrariedad, del abuso de poder de la que fuimos víctima, el camarada Eduardo Zamana, la alternativa popular revolucionaria, el Partido Comunista de Venezuela como partido postulante por parte del Consejo Nacional Electoral y de las instituciones del Estado venezolano, esa candidatura fue rechazada sin ningún tipo de justificación. Nosotros actuamos frente a la institucionalidad del Estado venezolano, recuprimos ante el Consejo Nacional Electoral a través de distintas cartas y reuniones que se dieron incluso con rectores del Consejo Nacional Electoral para que se nos informara el motivo de la inhabilitación al camarada Eduardo Zamana. Allí se nos informó, incluso por parte de rectores que han hecho público esta información que ni ellos mismos tenían la información del porqué se había inhabilitado a Eduardo Zamana. No había un motivo jurídico, legal que justificara la inhabilitación de Eduardo Zamana. No hay ningún procedimiento abierto en el Consejo Nacional Electoral, no se nos informó de ningún procedimiento administrativo en la Contraloría General de la República y por lo tanto dejaron a Eduardo Zamana, al candidato Eduardo Zamana, al Partido Comunista de Venezuela y la alternativa popular revolucionaria en un estado de indefensión. Frente a ello, repito, recurrimos ante el CNE, recorrimos con una acción de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. También hubo otro recurso por sector de la alternativa popular revolucionaria ante la sala electoral y frente a ello hubo una total silencio por parte del TSJ. Frente a todo ello, lo que se configura es un cuadro de arbitrariedad, de abuso de poder por parte de la institucionalidad y que, por supuesto, entonces, en ese momento pasamos y procedimos a sustituir al camarada Eduardo Zamana, como todos ustedes saben, por un hombre que ha demostrado a lo largo de estos años ser un hombre íntegro, un revolucionario a carta cabal, un hombre honesto, un hombre valiente, que ha militado durante toda su historia en las filas de la izquierda venezolana y en el movimiento revolucionario venezolano, que frente a las agresiones, frente a las manipulaciones, frente a las acciones para tratar de mellar su firmeza, se ha mantenido en en las filas de las corrientes revolucionarias y hoy, para la alternativa popular revolucionaria, para el Partido Comunista de Venezuela, que es el partido postulante de estas organizaciones que nos agrupamos en este instrumento, es un honor llevar como candidato a la Alcaldía de Caracas, al camarada Rafael Pucati. El pueblo de Caracas, los trabajadores y trabajadoras de la ciudad capital, los comuneros, del movimiento popular y más allá de nuestra capital, saben y conocen quién es Rafael Uzcategui, conocen de la integridad de Rafael Uzcategui, conocen de las luchas que ha librado Rafael en el territorio nacional, en nuestra patria, en defensa de la soberanía y siendo parte de los factores que hoy impulsamos un proceso de liberación nacional. Entonces, Rafael hoy lleva esas banderas como candidato a la Alcaldía de Caracas, que estamos seguros que allí se cumplirá un gran papel y seguro estamos que este próximo 21 de noviembre lograremos una contundente victoria y tendremos en la Alcaldía de Caracas un hombre revolucionario. ¡Gracias! 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 Igualmente, queremos informarle a nuestro pueblo que estamos presentando una propuesta conformada por candidatos y candidatas de las más diversas corrientes revolucionarias de Caracas, hombres y mujeres íntegros, honestos, hombres y mujeres que trabajan día a día para construir una patria mejor. Pasamos a presentar los nombres de estos hombres y mujeres que hoy reafirman una vez su compromiso por la defensa de la patria, por la lucha contra el enemigo principal de nuestro pueblo, el imperialismo norteamericano y sus aliados europeos y los sectores que hoy le sirven a esa política y los que luchan consecuentemente contra las políticas de la burguesía reformista, entreguista, que hoy están pactando. Las acciones que se derivaron en contra de la alternativa popular revolucionaria y del Partido Comunista de Venezuela por los sectores de la institucionalidad del Estado venezolano son producto del Pacto de Eides que hoy se reafirma en México. Por un lado, por parte de esa burguesía que representa los intereses de las transnacionales y de las corporaciones del imperialismo y por otro lado, los sectores que hoy representan a un gobierno con políticas entreguistas y reformistas que afianzan su alianza con el capital, con el gran capital en detrimento de los trabajadores y trabajadoras y de la patria bolivariana. Aquí hay hombres y mujeres, candidatos y candidatas, que hoy levantamos y levantan esas banderas en defensa de nuestra patria, en defensa de los trabajadores y trabajadoras, en defensa de los campesinos, en defensa de los comuneros y en defensa del movimiento popular. En la lista para el Consejo Municipal del Municipio Libertador de la Ciudad de Caracas, llevamos encabezando a la camarada Hanoy Rosa, secretaria nacional la Constitución Robinsonada, el miembro del Norte Político del PNV. Carlos Medina, del Partido Revolucionario de los Crabajadores. زina Gilari de Izquierda Udida. Boris Escobar, de la Corriente Revolucionaria Tomás Pinto Coralda Paisano, de la Corriente Revolucionaria Rafael Pucati Ulises Casco, de la Red Autónoma de Comunidades Gabriel Camacaro, de la Corriente Revolucionaria Rafael Pucati Carmen Zulbarán, del Partido Comunista de Venezuela Ramón Corrina, de la Corriente Revolucionaria Rafael Cáderes Juana García, del Partido Comunista de Venezuela Luger Araqui, de la Corriente Revolucionaria Tomás Pinto Juan Álvarez, de la Corriente Revolucionaria Rafael Cáderes Andrés Guerrero, del Partido Comunista de Venezuela Andrés Castillo, del Partido Comunista de Venezuela Asimismo, llevamos en el circuito 1 y le presentamos al pueblo de Caracas A la camarada Cruz Rada, del Movimiento Socialista de Venezuela A la camarada Eliezer González, del Partido Comunista de Venezuela En el circuito 2, a Maribel Díaz, del Partido Comunista de Venezuela De Orise Villaruel, de la Red Autónoma de Comunidades En el circuito 3, a Deyanira Vallenilla, del Partido Comunista de Venezuela En el circuito 4, a Luis Lobera, Red Autónoma de Comunidades Y a Cúlzula Aguilera, Partido Comunista de Venezuela En el circuito 5, a Jesús Niño, del Partido Revolucionario de la Trabajo Y a Norvés Segovia, de la Corriente Revolucionaria Tomás Pinto Al pueblo de Caracas de Lucimo, en Caracas sí hay alternativa Les quiero dar la palabra a nuestro camarada y candidato Rafael Urcárria Candidato a la defensa de Caracas Gracias 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 Agradecer esta oportunidad muy importante en esta época muy particulares La ciudad que vive en nuestra ciudad, la ciudad de Caracas, que vive en nuestro país, Venezuela Es muy, pero muy importante presentar un grupo de venezolanas y venezolanos, de caraqueños y carqueñas, presentarnos como equipo de trabajo Anteceder este acto a la presentación real de quien merece estar sentado aquí y ser nuestro candidato Eduardo Zamarco Es un hecho que nos coloca en el camino irreversible de los que le sirven a la patria, de los que le sirven a la nación y de los que le sirven a nuestra ciudad La ciudad, la ciudad de Caracas, la ciudad de Guaquipú, la ciudad de Hualdo, de José María España, la ciudad de Simón Rodríguez, la ciudad de Francisco de Miranda, la ciudad de José Carlos Ríbal, la ciudad de Simón Bolívar, la ciudad de tantos y tantos luchadores que el pasado y el presente la ciudad de José María España es el presente La ciudad de Salvador de la Plaza, la ciudad de Lidia Guberner, la ciudad de tantos y tantos que han dado la vida, la ciudad de Alfredo Maneiro, la ciudad de quienes se han desvelado y quienes han dedicado compasión y vida a las luchas y a las luchas de este pueblo y a enaltecer a esta ciudad. La ciudad de sus orígenes, la ciudad de sus pasiones, la ciudad de los continentes. Estamos dispuestos, este equipo, este equipo que nos acompañamos y acompaña el deseo de servirle a Caracas, el deseo de trabajar con Caracas. Allá estará nuestro gran coordinador, el gran coordinador de esta campaña y el gran coordinador de esa alcantía que tiene que estar en manos de la confianza del pueblo caraqueño. Caracas hoy tiene sentido votar a los caraqueños y a las caraqueñas, tiene hoy un momento particular para decidir los destinos de esta ciudad. Y al decir los destinos de esta ciudad, decimos como reza el himno nacional, seguir el ejemplo que Caracas dio. Esa Caracas, la Caracas del 19 de abril, la Caracas del 23 de enero de 1958, la Caracas del Caracazo del 27 de febrero de 1989. Esa es la Caracas, la Caracas que acompañó y decidió voluntariamente acompañar a ese hecho que surgía de las contradicciones en una crisis similar como la que hoy vivimos, como fue Hugo Chávez que lo acompañó en su victoria, que fue decisiva para darle la victoria al presidente Chávez. Caracas, esa es nuestra ciudad, esa es la ciudad a la que pretendemos servir y a la que pretendemos ser del tamaño de lo que ha sido y lo que han producido y lo que han parido esta ciudad. Los tormentos de esta Caracas, la Caracas del Guaray de Arrepano, la Caracas de este Valle Hermoso, la Caracas de toda la lucha, la Caracas esa, la Caracas de servir el ejemplo de Caracas dio. Caracas va a dar y nos va a dar una victoria y va a dar sorpresa y va a dar respuesta. La crisis hoy arrastra a quienes nos bloquearon, a quienes fueron a los centros imperiales del mundo, a los sectores económicos del mundo dominante, a bloquearnos, a ponernos a padecer, a que padecieran los niños, a que padecieran los jóvenes, a que padecieran las mujeres, a que padecieran el pueblo trabajador. Esa Caracas bloqueada, junto con los que ya están en el poder, bien demostrada con hechos, y ayer lo revelaba su candidata, la candidata del fracaso, porque hoy debemos decir que fue un fracaso y ha sido un fracaso. Esa candidata hablaba de cambios, como que si fueran y estuvieran llegando al poder en este momento. No, han sido ineficaces, no han acompañado la frase lapidaria de Alfredo Maneiro, que había que gobernar con calidad política y eficacia revolucionaria. Todo lo contrario, lo que han hecho es empobrecer esta ciudad, empobrecerle su sistema de métodos, su transporte masivo, empobrecer sus calles, empobrecer sus mercados, empobrecer la relación y la vida y la paz en Caracas. Todos vivimos la crisis de la 905, todos sabemos en qué culminó esa crisis, y todos sabemos que a esa crisis la acompañan otras crisis en los barrios de la calle. Esa Caracas, la Caracas de las comunas, la Caracas de los consejos comunales, la Caracas de las mesas técnicas de servicio, de las mesas de agua, de las mesas de electricidad, de las mesas de salud, a esa Caracas la queremos convocar. A la Caracas que trabaja y lucha, a la Caracas de los trabajadores y de los trabajadores, a esa Caracas la queremos convocar para derrotar a quienes no bloquean y a quienes no han sido eficaces en mantener y en darle la calidad de vida que merecen los profesionales. Y sobre todo en ser ejemplos, porque este equipo, este equipo que hoy nos acompaña, junto con Eduardo Zaman, son el equipo de la decencia, de la honradez, de la transparencia, de la ética. Ese equipo va a reventir la realidad caraqueña y va a colocar a Caracas como el nuevo centro de la referencia del mundo. El centro de los cambios y Caracas será la ciudad de los cambios, porque los caraqueños nos van a dar el derecho que tenemos como buenos caraqueños, inspirados en tantos y tantísimos caraqueños y tantísimos caraqueños, nos van a dar el derecho a construir el equipo que gobierne esta ciudad. Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!